Antes de iniciar con esta clase de vocabulario, quiero también recomendarte esta super app. Se llama U-Traductor. Traduce a 108 idiomas. Traduce lo que es mejor de todo sin internet. Es decir, cuando estás offline. Eso es una super característica. Otra de las características que también me llamó mucho la atención de esta aplicación es que tiene un traductor también de voz. Entonces, copia y traduce un texto de manera instantánea. Solamente con que le tomes una fotografía a ese texto y te lo va a traducir de manera instantánea. También te muestra vocabulario en pantalla bloqueada con su pronunciación. De esa manera, cada que tú quieras activar tu celular, vas a estar viendo vocabulario nuevo día con día. Imagínate cuántas veces desbloqueas tu celular. Pues todas esas veces son oportunidades para que tú aprendas nuevo vocabulario. Y con esta aplicación vas a poder hacer esto. Te la super recomiendo. En la descripción de este video voy a dejarte el link de la misma. En esta clase vamos a ver vocabulario acerca de profesiones, acerca de oficios, etc. Vamos a ver de qué manera con una sola estrategia pueden ustedes multiplicar sin mucho esfuerzo su vocabulario con respecto a estas categorías. De acuerdo a esas peticiones también que ustedes me han hecho en mi canal, me pidieron que pusiera la pronunciación de las palabras o el de vocabulario que vamos a estar trabajando. Y aquí lo tienen. Estoy utilizando símbolos fonéticos internacionales. Los más comunes que se utilizan para representar los sonidos de la lengua inglesa. De igual manera también me han pedido que trabaje en audios. De manera que ustedes puedan descargar esta información a manera de audio. Y cuando vayan manejando, vayan practicando su pronunciación y también vayan aprendiendo vocabulario. Todo eso lo estoy tomando en cuenta y este va a ser el primer audio que voy a poner también. Aparte de esto que ustedes están viendo. En primer lugar, quiero que pongan mucha atención aquí a esta lista de verbos que estoy poniendo aquí. Pongan muchísima atención a esta lista. Aquí tienen la traducción en español. Como pueden ver, se trata de verbos en infinitivo porque todos terminan en una R. ¿Ok? Aquí tienes la R. Correcto. Ahora, la estrategia aquí que te voy a compartir es la siguiente. Cuando tienes un verbo y a ese verbo le aumentas la terminación ER de la siguiente manera. Fíjate como cada uno de estos tiene la terminación ER. ¿Correcto? Cuando a un verbo le aumentas la terminación ER, ese verbo se convierte en sustantivo. Como puedes ver, muchas veces este verbo va a ser el oficio o va a ser la profesión de la que estamos hablando. Por ejemplo, teach significa dar clases. Teacher es la persona que da clases. O sea, el maestro. Ahí tenemos una profesión. Fíjate como a partir de verbos que ya te sabes, vas a poder multiplicar tu vocabulario. Y también como puedes ver aquí, hay muchos incluso términos que tal vez en español no los utilizamos, pero en inglés los utilizan mucho. Por ejemplo, hater. Los haters que tanto a veces tenemos en las redes sociales. Personas que te hacen malos comentarios, sin que sepan a qué te refieres, sin que te conozcan y demás. ¿Ok? Literalmente un hater es la persona que odia. ¿Correcto? Que está dando dislike a todo mundo, que le está dando manita abajo. Ese tipo de cosas. Aunque nosotros no tenemos ese término en español, pero fíjate como en inglés sí existen. ¿Sí? Ahora, con respecto a lo que te estoy diciendo, cuando un verbo en infinitivo ya termina en una e, así como está aquí en este ejemplo, ya nada más le aumentas la r. ¿Ok? Solamente tienes que aumentar la r. Por ejemplo, love es como verbo es amar, pero cuando le aumentas el er, ya se convierte en amante. Aquí vas a tener también las traducciones y también vas a tener el pdf. ¿Correcto? Entonces voy a ir practicando, voy a ir pronunciando para que los que tengan este material en audio puedan ustedes ir practicando la pronunciación y también aprendiendo el vocabulario. Aquí tienes la manera en que se pronuncia. Entonces, amante lo decimos de la siguiente manera. Lover. Lover. La persona que odia. Hater. Hater. Mesero. Waiter. Waiter. Cuando se trata de mesera, cambia. Aquí no se dice waiter, sino se dice waitress. ¿Ok? Siguiente. Escritor. Writer. Writer. Conductor. Driver. Driver. Maestro. Teacher. Teacher. Cantante. Singer. Singer. Pintor. Painter. Painter. Bailarín. Dancer. Dancer. Obrero. Worker. Worker. Pecador. Pecador. Sinner. Sinner. Jugador. Player. Player. Aprendiz. Learner. Learner. Escopeta. Shooter. Shooter. ¿Ok? Pero bueno, si la pronuncias, no pasa nada. ¿Ok? Escopeta, entonces se dice shooter, ¿sí? O también puede ser la persona que dispara, ¿correcto? Siguiente. Explorador. Explorer. Explorer. Patrón. Employer. Employer. Suscriptor. Subscriber. Subscriber. Grabadora. Recorder. Recorder. Si quiere cierto que esta clase es de profesiones, de oficios, etcétera, también te voy a ir dando algunos tips para que vayas aprendiendo otras cosas, ¿sí? Como en este caso grabadora, como en este caso escopeta, que siguen la misma regla, ¿ok? Solamente como un plus. Siguiente lista. Igual lo mismo, sucede lo mismo. Aquí vas a tener otra vez los sonidos. ¿De qué manera vas a pronunciar estos sustantivos? Y aquí también quiero aclararte lo siguiente. Cuando veas, si estoy poniendo esta manchita aquí, esta negra, o esto, significa que esta es la sílaba la que tiene el acento, ¿sí? En inglés no existe la tilde, ¿sí? No se le coloca la tilde que nosotros utilizamos en español, pero sí existe el acento. El acento es la carga tónica que hacemos a una sílaba en una palabra, es decir, la pronunciamos con mayor intensidad. ¿Correcto? Bueno, aquí va a suceder lo mismo con esta lista de verbos, ¿ok? Estos verbos, cuando les aumentamos el ER de la siguiente manera, entonces ya no son verbos. Por ejemplo, en este caso begin, decimos beginner. Beginner es un novato, alguien que está empezando, ¿sí? Un aprendiz, ¿ok? Alguien novato, ¿correcto? Entonces, así vamos a ir viendo cómo vamos multiplicando nuestro vocabulario. Repetimos la pronunciación de este vocabulario. Novato Beginner, fumador, smoker, smoker, limpiador, cleaner, cleaner, constructor, builder, builder, ganador, winner, 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 perdedor, loser, loser, lector, reader, reader, vendedor, seller, seller, comprador, buyer, buyer, ponente, speaker, también significa, speaker, también significa como bocina, ¿sí? Varios de estas palabras tienen dos significados, ¿ok? Solamente como referencia a eso. Siguiente, pagador, payer, nadador, swimmer, swimmer, corredor, runner, runner, soñador, dreamer, dreamer, comerciante, dealer, dealer, minero, miner, miner, remitente, sender, sender, asesino, killer, killer, asesino, killer, killer, siguiente vocabulario, como puedes ver, sigue la misma regla. Al verbo solamente le vamos a aumentar el ER al final, ¿correcto? Muy bien, ahí también tienes otra vez la pronunciación. Entonces, ¿cómo se dice cazador? Cazador se dice hunter, reportero, reporter, fotógrafo, 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 fontanero, plomer, plomer, diseñador, designer, designer, jardinero, garner, garner, agricultor, farmer, farmer, panadero, baker, baker, investigador, researcher, researcher, abogado, lawyer, niñera, babysitter, bloguero, blogger, blogger, bromista, joker, joker, youtuber, 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 youtuber. Ahora en esta diapositiva como ya te habrás dado cuenta tenemos lo que son los oficios o profesiones pero las vamos a designar con una palabra que va a terminar con ER y la otra palabra va a ser otra palabra distinta, ¿correcto? Va a ser una combinación de ambas, ¿ok? El primero, peluquero, se dice hairdresser, hairdresser, ¿ok? Jugador de básquetbol, basketball player, basketball player. Jugador de fútbol, soccer player, soccer player. Jugador de tenis, tennis player, tennis player. Conductor de camión y conductor de autobús, aquí está intercambiado, disculpenme, está intercambiado lo que es este, aquí cómo se escribe los símbolos fonéticos, ¿correcto? Entonces, conductor de camión se dice truck driver, truck driver, conductor de autobús, bus driver, bus driver, taxista, taxi driver, taxi driver. También les dicen cab, ¿ok? Cab driver, ¿correcto? Siguiente, relojero, watchmaker, watchmaker. Zapatero, shoemaker, diseñador de moda, fashion designer, diseñador de interiores, interior designer, diseñador gráfico, graphic designer, portero, doorkeeper, guardián de zoológico. Zookeeper, zookeeper, apicultor, beekeeper, beekeeper, empleada del hogar, housekeeper. Siguientes a profesiones son estas, aquí tienes la traducción, ¿ok? Cómo se dice químico, chemist, chemist, biólogo, biologist, biologist, economista, economist. Periodista, periodista, journalist, psicólogo, psicólogo, psicólogist, psicólogist, recepcionista, recepcionist, recepcionist. Científico, 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 farmacéutico, farmacist, farmacist, dentista, dentista, dentist, dentist. Arqueólogo, 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 arqueólogist, dramaturgo, dramatist, dramatist. Florista, florista, florist, florist, ilusionista, illusionist, illusionist. En esta otra lista también tenemos lo siguiente. Instructor de yoga, yoga instructor, instructor de karate, karate instructor, instructor de fitness, fitness instructor, fitness instructor. Instructor de manejo, driving instructor, driving instructor. Médico, doctor, actor, 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 gobernador, governor, governor, traductor, translator, translator. Siguiente lista que tengo aquí para ti es la siguiente. Es una palabra compuesta por dos. En todo caso o en todas estas van a terminar con la palabra man, que significa hombre. Empresario, businessman, businessman, policía, policeman, policeman, pescador, fisherman, fisherman. Portero, domen, domen, bombero, fireman, fireman, también se dice firefighter, firefighter, dependiendo del inglés británico o americano. Cartero, mailman o postman, igual lo mismo. Meteorólogo, weatherman, weatherman. Presentador, anchorman, anchorman. Vendedor, salesman, salesman. Siguiente lista, detective. ¿Cómo se dice detective en inglés? Detective, detective. Catedrático, professor, professor. Secretaria, secretary, secretary. Cirujano, surgeon, surgeon. Veterinario, veterinario. Veterinarian, veterinarian. La forma corta de veterinario es vet. ¿Ok? Mecánico, mechanic, mechanic. Arquitecto, architect. Architect. Bibliotecario, librarian. Librarian. Músico, musician. Músico, musician. Musician. Electricista, electrician. Electrician. Técnico, technician. Technician. Mago, magician. Magician. Piloto, pilot. Pilot. DJ, DJ. Estronauta. Estronaut. Estronaut. En la descripción de este video voy a dejar el link para que puedas descargar la aplicación que te recomendé al principio. Al igual manera, para que puedas descargar el PDF y el audio de este material, de esta clase específicamente. De mi parte, esto ha sido todo. Nos vemos hasta la siguiente clase.